Jueza ordena la libertad de El Lunares, pero lo vuelven a detener por secuestro exprés. Una jueza federal ordenó la liberación del presunto líder del cártel de la Unión Tepito, Óscar Andrés Flores Ramírez Mejor, conocido como El Lunares. Sin embargo, autoridades de la Ciudad de México ya cuentan con otra orden de captura en su contra por secuestro exprés. La orden de detención por secuestro fue cumplimentada este mismo sábado. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra un probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado, informó la Fiscalía General de la Ciudad de México en un comunicado. Además, Beatriz Moguel, jueza de control del Centro Federal de Justicia del Reclusorio Oriente, declaró en libertad a Hugo Armando Flores Rosete y Erick Estrada Velásquez, quienes presuntamente fueron detenidos junto con Flores Ramírez. Durante la audiencia se mostró un video donde se observa que El Lunares fue detenido en su casa por elementos de la Marina y no por policías de la Ciudad de México, como presentó la Fiscalía General de la República. Las pruebas que aportó la Fiscalía no son aptas ni suficientes para establecer un auto de vinculación a proceso, indicó la jueza. Además, Moguel detalló que no existe certeza en lo declarado por los policías que firmaron el IPH y que supuestamente realizaron la captura, pues no coincide el tiempo y el lugar donde ocurrieron los hechos. Detención de Lunares Óscar Andrés Flores Ramírez, nacido en la Ciudad de México en 1989, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro expresa grabado. Flores Ramírez se convirtió en uno de los líderes de la organización delictiva La Unión de Tepito, gracias a su alto grado de violencia e influencia. En grupos de narcomenudistas, traficantes a pequeña escala, ya que funge como su principal proveedor de droga. En un suceso relacionado con este líder criminal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recordó que en octubre pasado incautó, tras un operativo, 2 kilos de marihuana, 18 kilos de cocaína, 12 armas de fuego cortas de diversos calibres, 7 armas largas e incluso un lanzacohetes. El operativo se llevó a cabo en pleno Tepito, conocido como el Barrio Bravo de la capital. Este decomiso sorprendió no sólo por las armas incautadas, sino porque en uno de los inmuebles se encontró un altar con artilugios representativos de santería y huesos con la morfología propia de restos humanos. En total fueron 35 mandíbulas, 27 dientes, 36 cráneos y 32 huesos largos humanos. El lunares, explicaron las autoridades capitalinas, es creyente y alabador de Jesús Juárez Maso, mejor conocido como Jesús Malverde, el santo de los narcos. También es partidario de rituales satánicos, colocando grandes altares en donde utiliza cráneos humanos, incluso ordena el homicidio de integrantes de grupos antagónicos para usarlos como ofrenda, indicó la SSC. Incluso se sabe que poseía animales exóticos como guacamayas, tucanes o cachorros de leopardos, así como relojes de alta gama y joyería. En el plano sentimental, Oscar Flores tenía varias parejas a la vez, sin embargo, sólo con una de ellas tiene tres hijos, quienes estudian en prestigiosos colegios de alto nivel económico. De igual forma, sus parejas sentimentales se trasladan en vehículos deportivos de lujo, y han realizado diversos viajes al extranjero junto con él, a ciudades como Nueva York y Los Ángeles, concluyó la información. Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México proporcionados indicaron que Oscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, fue arrestado el 31 de enero en el municipio de Torcayuca, en el céntrico estado de Hidalgo. Mediante una operación conjunta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México, con la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se dio cumplimiento a las órdenes de cateo de dos inmuebles ubicados en este municipio, como informó la institución. Tras un operativo de seguridad en octubre, que desveló su excéntrica vida, el arrestado cambió su residencia al céntrico estado de Hidalgo, a unos 90 kilómetros de la capital mexicana, si bien continuó siendo uno de los principales líderes de esta banda criminal. Durante este tiempo fuera de la capital, estuvo apoyado por su padre, Dionisio Flores Valle, quien coordina actividades delictivas en la zona centro de la Ciudad de México. De igual forma, se sabe que El Lunares mantiene una fuerte disputa con el grupo delictivo Fuerza Antiunión Tepito, incluso este último fue el responsable del homicidio de tres de sus familiares y colaboradores, indicó la SSC. La institución pública reconoció que El Lunares mantenía una amplia red de protección institucional por parte de autoridades de seguridad pública, además cuenta con diversos departamentos y casas de seguridad para esconderse de las autoridades, así como laboratorios clandestinos de droga y almacenes en prácticamente toda la ciudad. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video.